Música Ya vamos a celebrar mi cumpleaños, apenas el número 50 Y ahí viene toda la banda Somos poquitos, esto nada más es la mitad del grupo que vamos a estar allá Pero ya la fiesta ya, ¿Lista ya para un tequila? ¡A huevo! Dice que sí, ¿tú? Ya, mira nomás Y como siempre, la que se queda es la grama Lupe Ay, 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 oye Deja a mi mamá, ¿eh? Es que la está llenando por 5 Hombre, si no es Lupe, es Vanessa En la otra llama ya, ¿Lista? Para el festejo Así como vas, quiero que regreses Así voy En tu juicio A ponerme hasta las chanclas Pasarla a toda Mazatlán Aquí ya viene la La más lenta del grupo Pero le está echando ganas Si llega, si llega Me vine con 3 horas de anticipo porque se tarda una hora a mi cuñada en cruzar el puente Ya estamos celebrando mi cumpleaños mi amor Ya estamos celebrando mi cumpleaños mi amor Esta lista para verme borracho todos los días Ay no, 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 no No, 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 por favor, no Deja a mi mamá Uy Dios mío santo ¿Quién invitó a esta niña? Ya ni mi mamá, mira mi mamá Si me deja tomar toda la semana Ya ves Miren que estás esperando el baile Y miren ya estamos desayunando aquí en el Vips Siempre que venimos a Tijuana tenemos que pasar por aquí Es el VIP Lounge Y mi cubana, siempre pido una juguera muy deliciosa Su cubana y yo mi whisky en las rocas Y no lo van a querer apenas son las 10 para las 6 de la mañana Mi whisky lucares Es el primer día amigos Pero ya no estamos desayunando Que es lo bueno, ahora sí Los chilaquiles todos con sus chilaquiles Chilaquiles norteños Norteños allá Revueltos con machaca Con cecina Con cecina Ay señora Jajaja Usted nomás con un pan Agarre un plato Está dieta mi amor Jajaja ¿Qué es su dieta? Mi mamá mira ¿Y este? Yo así oye Entonces yo estoy a 10 años ¿Ese es el grama? Las gramas Comen un poquito, galleta Un pan muerto Y tú que comes? Puro chile Puro chipotle ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí ¿Listo también? ¿Ya tienes sueño? ¿Ya listos todos? ¿Listos? 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 Feliz cumpleaños ¿Listos? ¡Fiestas! Estamos listos Ahora sí ya Estamos arriba del avión Miren Ya vamos a despegar de aquí De Tijuana Ahora sí Echarle Echarle con todo ¡Fiestas! Happy party ¿Cómo están niños? Hola, hola. Hola, hola. Oh, he's Mexican. Soy mexicano. Están ya, érenos, sentaditos, todos listos para echar fiesta. Party. Party. Ya llegamos a la lluvia, pero toda la gente ya está. No, es que no, ni que no se tenia mucho ganas de parar. Ya les surge salida. Ya les surge salida. Ya todos, ¿qué tal el calor? ¿Qué tal el calor? Estoy bien tapado. Se me ponen las maletas aquí, yo las acomodo. Ya llegamos amigos, ya tenemos aquí la transportación. Y hay para el que ocupe, ya saben. Está haciendo bastante calor, ahora sí. Vamos aquí ya. Todos con cara de... Ya tienen sueño, están cansados. Exacto. Como es de 10, 10 adelante se puede ir uno o dos. Las mochilitas estas, trae portabundo. Bien, sorry. Denisse. Hello. Posha. Hello, hello. Verdad? My beautiful honey. Estamos listos amigos. Bueno aquí transmitiendo en vivo. Llego la segunda cámara. Aquí hablando cámara, tras cámara o con cámara. como ven a la pequeña familia ya se está colocando en la siguiente nave y como siempre no traen casi maletas son tres por persona nada más y nada más veníamos dos días ¿ya ven? ¿ya ven lo que hacen? dice el señor o aquí en el pasillo aquí en el pasillo en el pasillo, véntelas aquí bueno ya llegamos a nuestro airbnb y vean que vista tenemos vean que vista, que vista esta de Mazatlán nos dio y les voy a hacer un recorrido por el airbnb ahorita puro maletero porque está todo muy bien acá está otra recámara no les voy a dar todo el tour porque si está un poquito ¿qué haces mi niña? miren yo pensé que se iba para allá le están dando el tour de la casa y Jorge anda por allá le están dando el tour de la casa para ver dónde se van a quedar todos si está un poco aquí no hay luz tenemos cuarto heladado con la base secadora y ahí es la camisa bueno todo es bien todo es bien uy no, yo no sé ni siquiera para qué me traje la la laciudara de pelo porque se ve que no me va a servir y por ahí arriba hay otro lugarcito donde se puede uno estar ahí y ya al ratito les damos otro tour pues ya este va a ser un video especial voy a estar poniendo todo cómo vamos a celebrar mi cumpleaños con familia, amigos aquí en el bello Mazatlán así es que ahorita nos vemos bien no sé en cinco días a ver cómo nos vemos pero bueno hay que disfrutar y hay que empezar a disfrutar amigos porque está haciendo un calor que está cañón pero vean qué hermoso vean no, ya empezaron de tal mamá tal hija te pasa eso ya valió madre ya valió ya valió ah bueno yo tomaste wey ah cómo no ruérale picho de tu corpón vamos vamos ay 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 no, es vodka sin azúcar jajaja es vodka sin azúcar es que me hago un cambio, wey ay 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 así se hace, cabrón ¿me da miedo a mi? sí wey ¿me dio miedo a mi? ¡Eeeeh! ¡Permiso! 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 ¡Ya estamos grabando! ¡Sí espérame porque yo ya te olvidé! ¡Ando tan feliz de ti! ¡Deberías hacerlo tú también! ¡Échale, échale! ¡Vuelvo a decirlo otra vez! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yes! ¡No me gusta nada! ¡Oh, mi! ¡A la vez 52! ¡Ja ja ja! ¡Qué hermosa metida del sol amigos! Nosotros seguimos aquí echando trago todavía. Somos pocos los que sobrevivimos. Es sábado y la fiesta sigue. Porque mi cumpleaños es el lunes. Y apenas esta fiesta empieza. Así es que sigan con nosotros amigos. Porque como les puse en el video. Este video es de mi fiesta de 50. y es un desma. Dos horas después. Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nelio! ¡What the fuck! Love you Wait ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Los quiero mucho! ¡Pierro! 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 En todo la gran pared, por favor, quiero estar contento mientras que en el día de este que negra toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo antes de meter y meter en el amor, pero quiero que quiero, quiero su alma y de mi tierra, mi chica, levanta, échenme lo que es la luna de mis panas ¡Felicidades! ¡Felicidades! Para hacer de tu cumpleaños, te venimos a cantar Un aplauso fuerte para la compañera, muchísimas felicidades ¡Bravo, hermoso! ¡Qué peñanete! ¡Sí, señor! ¡Felicidades! 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 No sé cómo es de cancelar el rey Tú juraste a perderme No te haría de pensar en el contigo En la verdad con tus palos no para oírla Deberías estar aquí de aquí donde te quiero Pero al contrario, estás acá donde te extraño para los chismosos que dicen que Juanita todo el tiempo anda de malas muy buenos días amigos ya es otro día más segundo día en Mazatlán ya mañana es mi cumpleaños hoy es octubre primero y amanecimos bien ando con lentes por lo del sol vean qué bonito amaneció Mazatlán y qué más bonito amanecí yo amigos pero ya segundo día ahorita toda la familia amigos andan desayunando y nosotros atender bien a toda la familia los amigos ya nos fuimos al mercadito a comprar miren a surtirnos con más papas cafés chicharrones doritos este café para Vanessa que como joder este refrescos esto es lo que quedó de las pizzas de ayer y aquí está la bella más bella dice que no quiere que la grabe mucho porque tal no se arregla y pues si amigos segundo día vamos a echarle con todo y hoy va a haber más más fiesta así es que que siga la fiesta amigos ya vamos en camino al muchacho alegre así es que sigue esta fiesta amigos como ven este cumpleaños es de cinco días cinco días nada más en dónde estamos joven en el muchacho alegre como ven este cumpleaños y y y y y y y y ¡Cut! ¡Cut! ¡Cut la bombilla de? ¿Ribanda? ¡Reby chepe! Qué chulo Qué chula ¿Me lo puedes hacer más cocina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Cómo que no? ¡Ni modo! ¡Tocó sacrificarse! ¡No! ¡No! ¡Ahora lo que dice! ¡Sinalo se dijo! ¡Arrenquense! ¡Aaaay! ¡Arriba California! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba California! ¡Gracias! 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 ¡S-S-S-S-S-S-S! ¡Gracias! ¡Lo disfrases! igualito a mi papá y hasta los mismos gustos acá Juanita si, si, si Juanita 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 acá acumplañero ¿Algún plañero? ¿Algún plañero? ¿Qué? 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 Jajaja Jorge y Rubín Local Peños el mejor mesero del mundo del mundo mundial atendiendo a toda su familia de aquí a gusto cada vez que vengan yo los atiendo aquí no se preocupen ¡Eso es mi prima chingao! 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 Juanita, Juanita, la del gorro colorado. Hace rato le quise dar un y no salía. Eso, Mariana. Esa es mi casa, chingada. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. Ya que tú me olvides, vas a partirme el alma. Me dando a andar por la vena, hijo de mi corazón. Me están pensando los años, el cuapo se me cansó. Tal vez se acerque el momento que habría de decirle adiós. Anda, todavía no te mueres de nuevo. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa así? ¡Ah! ¡Eres la culpa! Seca más, dale el sabón Protéjeme Señor con tu espíritu ¿Quién vive? ¡Eh, eh, eh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Ahorita vemos qué pedo ¡No! No, todavía no ¡Séparate, séparate, séparate! ¡Tengo miedo! ¡No voy a tener confianza! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Qué pedal, qué high, qué rollo, qué pedo pinche Pablo ¡No, no, no! ¿Y esta quién es? ¡Orvida! 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 ¡ORAria! ¡Orvida! ¡Orvida! ¡Order! ¡Orvida! ¡F?! ¡Enfoären chile! Es el mero día de mi cumpleaños y ya vamos a ir a echar desmadre todos aquí, vienes, ya, 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 ya. Es el mero día chingón de mi cumpleaños y aquí viene toda la banda ya, a huevo, vamos a echar en un yate privadón, mirenlos, ya están listos todos, ya están tomando mi cumpleaños, ya, 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 ya están. Sí, sí, no lo esperaron, qué gacho, qué gacho la banda que trae, va, por aquí. Adelante, adelante, con cuidado, el baño es gratis, gracias, no, hombre, que amables, gracias. Si se caen no la saquen, no, no, que la saquen rápido, por así cuando va a caer y yo. Hola, dime. Ay, Valeria Mendoza. Ay, vale. Bye, Gerson. Hola, hola. Oye, Jerry. Déjame, déjame, le pego. Ayuda. Ay, va a subir. Ay, ¿eh? ¿Sabes cómo la das? Con la caña, en la pasada. ¿Qué puede? Algo está en el agua, yo. Ay. No se me va a ir muy lejos, no me estoy cortando. Ay. 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 Pues ya seguimos con esta fiesta en el mero día de mi cumpleaños. Estamos vivos, yo y Eduardito y toda la banda media. Apenas vivos, medios, medios vivos. Stephanie, ¿cómo andas Stephanie? ¿Bien, bien, bien? Bien. ¿Es el cumpleaños de quién? De mi Nino. Eso, el mejor. El mejor Nino. Exacto. Aquí en los jardines. ¿Cómo te encuentras? Salud super, pasándomela bien padre. ¿Quién iba a decir, fíjate, casi no vengo, pero ya estaba. Casi no viene por una perra. Ahí está la mesa, la puerta. Mi baby. Pero acá andamos. Se animó, se animó. Pasándomela chugón. Dice, ¿para qué me llevo una perra si hay muchas acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a inventar de frente! ¡No! ¡Ábranse! ¡¿Tiene mi colmín?! ¡Ábranse, perra! ¿Cómo andas, pollo? ¿Cómo andas, pollo? Se me quitó el pinche sueño. ¿Pero qué te sube la perra? No sé, tío. No me acuerdo. Lo que la gente no sabe es que después de aquí, todos ya... Él va a llevar a un lugar donde... Hay un lugar donde no les puedo decir porque la tía se nota. Eso. Eso, pero... No lo podemos poner en el canal, pero... Ya se imaginan. ¿Verdad? José Luis. Ponle pausa, no más. ¡Es una perdida! ¡Ya volvió el cabrón que más te ha querido! ¿Dónde estás, pedorra que no te vuelo? Bueno, le bajamos a la música porque luego en el canal ya saben mis jefes de YouTube. Me quitan... ¡Copyright! Me quitan la música, lo respetamos, pero aquí es toda la bola que viene conmigo. ¡Copyright! Pepe. Pelón. Pepe. Pepe, no te has dado cuenta todavía que te... ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eje! ¡Andrés! ¡Pásatela chichica! ¡Chicharcas! ¡Chicharcas! Ojalá te la sigas pasando chingón. Muchas felicidades. Dios te bendiga con muchas cervezas. ¡Cállate! 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 Amigo, te amamos. Te amamos. Gracias por invitarnos. Hola, muchas felicidades, cuñado, que te la pases al 100, aquí en Mazatlán. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Ahora sí te voy a decir como a Ananis. Además, ya te di tu regalo. ¡Chicharcas! ¡Chicharcas! ¡Te deseo lo mejor! ¡Siempre, siempre! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡No! ¡Mi hermano menor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te la pases más chido que este año, el que viene. ¡Estemos juntos! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! Espero que Diosito te mande muchísimas, muchísimas saludos y muchos años más. Te queremos mucho. ¿Hasta cuándo o cuándo mucho? ¡Ay, mi hijito! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, no voy a chigar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bueno que no te escupí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La música, cabrón es! ¡No, porque me quitan el video! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Andresito, te quiero mucho. ¡Qué bueno! ¡Cifuenta años, cabrón! ¡De haberte soportado! ¡De haberte soportado! ¡De haberte soportado! ¿Dónde, chiquito? ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tenía que cargar! ¡Los cuatro años! ¡De veras! ¡Ah, no! ¡Está bien, primo! ¡Sí! ¡Cárgame! ¡No, no! ¡Ya lloraba, lloraba, lloraba! ¡Lo cargaba el cabrón! ¿Y para qué te quejas? ¡Si ahora de a los cincuenta vamos a cargar también al biche cuarto! ¡No, no me cargas tú, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me cansé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga mucho! ¡Que te cuide demasiado! ¡La vida que llevas está hermosa! ¡Me encanta la manera como eres! ¡Para mí, primo, es un pinche orgullo enorme estar contigo! ¡Yo también! ¡Festejar a tu lado! ¡Y ser parte de tu familia! ¿Verdad? ¡No te sabes! ¡Te amo como no tienes una pinche idea, primo! ¡Ah, qué bueno! ¡Te amo como no sabes! ¡Ja, ja, ja! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades, amigos! ¡Te queremos mucho! ¡Que te vieron! ¡Todos estamos aquí! ¡Todos todavía aguantaron! ¡Todos seguimos vivos! ¡Todos seguimos vivos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Obviamente! ¡Todos seguimos vivos! ¡Hey, hey! ¡Woohoo! ¡Que suene la música, hermano! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero el otro estaba en judo! ¡El otro estaba en judo! ¡Willy! ¡¿Dónde está Willy? ¡No! ¡Se me quitó! 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 ¡El pinche sueño! ¡El pinche sueño! ¡Para toda la gente con el calabre! ¡Yo soy el muchacho alegre! ¡Que se avanece! ¡Toma no! ¡Eco, ron de choromé! ¡Eco, ron de choromé! ¡Si quieres quedar amigo! ¡Eco, ron de choromé! ¡Eco, ron de choromé! ¡Eco, ron de choromé! ¡Copa! ¿Qué le parece esta morra? ¡La que anda bailando sola! ¡Ay, qué bueno, que me lo haciendo pues! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un fuerte aplauso! ¡Hombre, chingada! ¡Que no se vaya! ¡Que no me vean chillar! ¡Aquí mero! ¡Eso está! Dos horas después 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 Happy birthday to you Dos horas después Dos horas después Dos horas después Dos horas después